Hay boobies, hay cuerpos, hay vaginas. Literal, vaginas falsas. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo un video que los va a dejar en shock, como me dejó a mí. Y estoy hablando de una tendencia que está sucediendo en China de cambiarte el rostro. Literal, cambiarte el rostro. Y es una tendencia súper extraña y súper rara, pero el mercado chino se está revolucionando con esto. Y me pareció muy interesante hablarles acerca de esto. La tendencia se llama fake face. Pero antes de esto, quiero pedirles que si este video les gusta, por favor no olvides suscribirte en el botón de ahí abajito que dice suscribir. Y darle like a este video si este tipo de contenidos te gustan. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno, pues les cuento que navegando por internet uno no sabe qué se va a encontrar cada día que navegas. Y en esta ocasión me encontré con esta tendencia súper rara, súper creepy, súper extraña, que para mí todavía no me cabe la cabeza. De hecho me quería explotar la cabeza cuando empecé a ver todo ese mundo alternativo que existe. Y pues ya sabemos que los chinos son súper innovadores y siempre están a la vanguardia sacando nuevas cosas. Y en esta ocasión, pues como les digo, son máscaras, literal, máscaras de látex con las cuales te puedes cambiar totalmente el rostro. O sea, ya no es ponerte un poquito de carne falsa para arreglarte la nariz o cosas así. Ya es literal la máscara de látex para cambiarte todo el rostro, que son súper reales. Eso es lo que me dejó en shock. Si bien ya había máscaras en el pasado, estas son súper, súper reales y prácticamente es imperceptible las diferencias. Otra de las cosas que también hay, aparte de máscaras, hay boobies, hay cuerpos, hay vaginas. Literal, vaginas falsas y te dan un instructivo de cómo ponértelas. O sea, sí, 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 está súper, súper raro y súper creepy eso. Pero esto, obviamente las boobies y las vaginas pues van enfocadas a transexuales que no pueden hacerse la operación o que no tienen los recursos para hacerse la operación o no quieren o por lo que sea. Da igual, el punto es de que existe una alternativa para ellos. Y si te metes a Google y le pones máscaras de látex, EJUNG, que quién es la empresa, quién las fabrica, te salen así miles de resultados. Y la página más famosa es AliExpress, donde te metes. Aquí les voy a dejar unas capturas de pantalla. Y vean, vean lo realistas que están estas máscaras que de verdad sigo en shock, sigo en shock. Y pues al final de cuentas no son como tan económicas. O sea, no son como súper caras si lo comparas con una operación. Porque por ejemplo, las boobies te pueden costar de 300 a 400 euros. Pero si lo comparas con una operación, por ejemplo, una operación para mujer, no sé, anda en unos 3 mil dólares, ponle. Y la verdad es que no tengo idea de cuánto anda una operación para un transexual. Si ustedes saben eso, déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Porque la verdad es que no sé si son máscaras, me imagino que sí deberían de ser máscaras. Porque pues al final están haciendo un implante como desde cero, ¿no? No lo sé. La verdad es que eso no lo sé. Nunca me lo había preguntado. El único defecto que yo les veo a estas máscaras es que en la parte de los ojos no se ven tan realistas. Porque está como muy gruesa esa área. Pero si te pones lentes, la verdad es que pasarías a desapercibido. Y nadie se daría cuenta que traes una máscara falsa. Eso está súper creepy, como les digo, y súper raro. Y también vi un video que, por ejemplo, de un trans, como les digo, que eso va enfocado a este tipo de personas. Que en su video explicaba que, bueno, pues pidió las boobies falsas. Porque quería saber la sensación de traerlas como todo el día, 24 por 7, antes de hacerse la operación. En este caso está como más lógico y más usable, por decirlo así. Pero la verdad es que, ay no sé, se me hace tan rara esa tendencia. Y también por el otro lado hay otro video de otra chica que igual se pone la máscara. Se pinta como normal sobre la máscara, obvio. Y se pone una peluca, lentes y es otra persona. Literal otra persona. La verdad es que no sé si es porque tenemos otra cultura acá en el occidente. Pero yo nunca en la vida me había pasado ni por aquí querer cambiar totalmente lo que yo soy y la persona que soy. Porque, bueno, al final con una máscara falsa no cambias la persona ni la personalidad de nada. Pero sí cambias tus facciones. Y hay un punto límite en el cual sí me pudieran decir, bueno, pues con el maquillaje tú cambias un montón. Y sí, efectivamente cambias, pero hay facciones que yo tengo que no cambian con el maquillaje. O sea, por más que lo intente, si no me pongo, no sé, carne falsa, un implante o lo que sea, no las puedo cambiar, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Que hay una línea súper delgada entre el maquillaje para simple y sencillamente verte mejor y sentirte más bonita. A el punto en el ya querer ser otra persona, no sé, está súper raro la verdad. Pero pues en este canal son libres de opinar lo que ustedes piensan. Por favor déjenme aquí abajo en los comentarios si a ustedes sí les interesaría cambiar totalmente. O si están de acuerdo conmigo en el punto en el que hay un límite entre maquillarte y verte bonita a querer cambiar por completo tu rostro, tus facciones, tu todo. O no sé, no sé qué es lo que piensan ustedes. Por favor déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Me gustaría leerlos, sí, me gustaría saber sus opiniones. Y pues esto fue todo por este video, espero les haya gustado muchísimo y si esta información les fue de utilidad, por favor no olviden apoyar al canal, suscribiéndose y compartiendo este video para que les llegue a más personas. Y recuerda, no hay pretextos para no tener un buen maquillaje.